Hoy los invitamos a disfrutar de un programa especial con temas de Adriana Bonizio y Sergio Sainz, dos de los más grandes exponentes de la Trova Rosarina que estuvieron la semana pasada en el ciclo Maipú en Concierto. Algunas de sus mejores canciones para acompañar este viernes del 20 de junio y disfrutarlo por la belleza de sus letras y la profundidad de su mensaje. Recuerden que desde el lunes ya pueden retirar sus entradas para el próximo Maipú en Concierto, que será el sábado 28 de junio a las 21 y 30 con el trío Correa Mielgo Condomí, haciendo música instrumental de raíz folclórica. Debes estar prevenido un día en la lancha, volvele. La esperaré tan tranquilo que me cambiaré de camisa y de puñal Para que un oficial escriba en el parte de esa guía, una O. Lo contará en la guardia que no tembló. Se ganará un ascenso como padre de familia, para que el río se detenga a la hora señalada. Se ganará un ascenso como padre de familia, para que el río se detenga a la hora señalada. Se ganará un ascenso como padre de familia, para que el río se detenga a la hora señalada. Se ganará un ascenso como padre de familia, para que el río se detenga a la hora señalada. Se ganará un ascenso como padre de familia, para que el río se detenga a la hora señalada. Se ganará un ascenso como padre de familia, para que el río se detenga a la hora señalada. Se ganará un ascenso como padre de familia, para que el río se detenga a la hora señalada. Se ganará un ascenso como padre de familia, para que el río se detenga a la hora señalada. Se ganará un ascenso como padre de familia, para que el río se detenga a la hora señalada. Se ganará un ascenso como padre de familia, para que el río se detenga a la hora señalada. Se ganará un ascenso como padre de familia, para que el río se detenga a la hora señalada.